Hola, me llamo Alicia Guijarro Fernández, soy ingeniera de Montes y ahora me dedico en la actualidad al ensañamiento. Soy profesora de secundaria y profesora de física y química. Antes estaba más activa porque hacía coordinadora de seguridad y salud y daba un poco más de trabajo al colegio, pero ahora, lo siento, estoy en activo pero en pausa.